Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes ya listísimos para Somos Armonía en el área de finanzas? Espero que así sea, así es que para mí un gusto, un placer estar nuevamente contigo. Bueno, pues como tú sabes, esta semana estamos hablando de las relaciones. Y bueno, pues hay relaciones en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo te relacionas a lo mejor con tu familia, con tus compañeros de trabajo, incluso con tus mascotas? Y bueno, en esta área, ¿cómo te relacionas tú con el dinero? Bueno, pues mira, por ahí me he contado, ya sabes, es de esas cosas que uno no vive, y sobre todo todos los días, que la mayoría de la gente no tenemos una buena relación con el dinero. No, en realidad no la tenemos. Es como si creyéramos que el dinero es malito, y así como que de lejecitos está mejor. Por ahí esas creencias comenzamos a tenerlas, la verdad, desde que somos pequeños. Cuando nos empiezan a decir, no toques el dinero, está sucio. Entonces a ti a lo mejor no te gusta traer dinero en tus manos, porque estás acostumbrado que el dinero es sucio. O quizás, la gente buena es la gente que más sencilla, la más pobre. Pobrecito, no te preocupes, pero una puerta grande al cielo. Detalles por el estilo van haciendo que a través de los años, en realidad, nuestra relación con el dinero no se abuela. Lo vayamos viendo como un agente externo a nosotros, y sabes, en realidad el dinero es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestro día a día. O dime tú, ¿hay alguna actividad en tu día que hagas sin dinero? Y me voy a decir cosas como súper sencillas. Tú tienes un lugar donde dormir, o lo compraste, o lo rentaste. Hubo dinero de por medio. Diario comes, me imagino, ¿no? Bebes. Por supuesto, todos los líquidos, todo el alimento tiene un precio. Me imagino que también tú trabajas. Y no creo que nada más sea por gusto. Yo sé que muchos trabajamos, la verdad, por gusto. Está padrísimo que amemos lo que hacemos. De hecho, eso es lo idóneo, ¿sale? Pero aunque tú ames lo que estés haciendo, imagínate que solamente trabajarás de modo a tu vista toda tu vida. Yo sé que no. No. Entonces, claro que también hay una paga de por medio. Es decir, absolutamente todo en nuestra vida está vinculado al dinero. Y como yo te decía hace rato, nuestra relación con él normalmente no es muy buena. Entonces, vamos a tener una receta de qué vamos a comenzar a hacer para generar una buena relación con el dinero. Yo te invito a que le escribas una carta. Sí, una carta, como si fuera tu amigo, como si fuera tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa. En el que empieces a decirle todo lo que tú de verdad sientes. Ojo, es bien importante. Yo no te estoy diciendo lo que a ti te gustaría crear con el dinero, sino lo que de verdad sientes en este momento. Oye, ¿sabes qué? La verdad, no me siento a gusto cuando estás en mi cartera porque me da miedo que anden en el transporte público y me vayan a asaltar. No sé. ¿Sabes? La verdad, eso de tenerte debajo del colchón me encanta porque me da seguridad, me hace pensar que voy a poder seguir acumulando. No sé, no importa si es desde una óptica o desde la otra. Porque no hay nada ni bueno ni malo, ¿sale? Simplemente es lo que tú creas, lo que tú sientas, lo que tú percibas acerca del dinero, escríbeselo en una carta. Una vez que hayas concluido tu carta, revísala. Revísala ahora sí qué áreas son las que tú consideras que no son las idóneas para que tú puedas seguir generando abundancia financiera. Quemas esa carta y ahora vas a escribir una nueva carta. Una en la que vas a hacer las paces con el dinero. Ahora sí las paces. ¿Sabes? Yo sé que en algún momento quizás yo te veía de esta manera, pero a partir de hoy me comprometo contigo a verte de una manera diferente. Me comprometo a tener una conversación contigo, a hacerte parte de mi vida, a traerte conmigo todo el tiempo porque me siento a gusto de ti. Y es un tema bien importante. Tú te vas a dar cuenta que cuando tú comienzas a generar esa buena relación entre el dinero y tú, entonces te va a ser mucho más sencillo poder comenzar a hablar con la gente de dinero. Porque por ahí pareciera que fuera de mala educación, o es lo que a muchos nos han hecho creer durante muchísimos años, que es una mala educación hablar de dinero con la gente. Y volvemos a lo mismo. Es algo que todos vamos trabajando día a día, todos lo requerimos, todos lo utilizamos. No hay por qué hacer a un lado el tema. De hecho eso precisamente te aleja de tenerlo en tu vida. Cuando tú comiences a hablar con la gente acerca del dinero, es que, ¿sabes? También van a mejorar tus relaciones con los demás. Es un punto bien importante. Bueno, primero es cuál es tu relación con el dinero y luego tu relación con el resto de la gente que te rodea con respecto al tema. La mayoría preferimos, no importa, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente si yo digo que me costó tan? ¿Qué va a pensar la gente si yo platico que voy a salir a tal lado? ¿Qué va a pensar la gente si digo que en este momento no tengo con qué? Y el primer punto es, ¿qué piensas tú con respecto a esas mismas cosas? No importa lo que los demás estén pensando. Y te vas a dar cuenta que cuando tú lo veas como parte de tu día a día, fluya como un tema de conversación como cualquier otro, como cuestiones del clima, como cuestiones del tráfico, la gente también se va a sentir más a gusto a tu lado. Y también le vas a dar la oportunidad de que también empiece ella a fluir en ese tema. Bueno, pues aquí realmente, como yo te decía, la intención es que tú empieces a generar una relación maravillosa con algo que manejas todos los días, con esas monedas, con esos billetes, que de verdad lo sientas parte tuya y te sientas a gusto teniéndolo en tus manos, en tu vida. Si tú no te sientes a gusto teniéndolo en tu vida, no hay posibilidad de generar la abundancia. Y yo te invito a que continúes el resto de la semana revisando temas de relaciones en diferentes ámbitos en este programa Somos Armonía. Así es que reitero mi nombre, Karol González, y antes de irme te voy a decir una cosa. Si tú estás listo para comenzar a generar verdaderamente las finanzas, yo te invito a que juegues de manera gratuita en el simulador financiero de Robert Kiyosaki. Me imagino que lo conoces un grande en las finanzas, el escritor de Padre Rico, Padre Pobre. Si tú quieres comenzar a crearlo, únicamente ponte en contacto con nosotros Somos Armonía y te doy las fechas y te regalo el taller gratis del simulador financiero.